que es un placer y tenerte con nosotros el placer es mío venir cada vez que me llaméis y encantada de venir cuando queráis a mí me gusta que cada vez que te invitamos tú vienes con la mascarilla diciendo autovía ya la 43 es la reivindicación más importante que tenemos porque depende de ello el futuro de Puerto Llano y depende muy en serio a mí lo que lo que sí quería comentarte es que en la pasada concentración que hubo en Almadén en la corte carretera no sé si os acordaréis que la alcaldesa Almadén propuso un corte de carretera el día 13 aquí en Puerto Llano en en la autovía y pensamos que a estas alturas que ya hay serios indicios de que no se va a producir esa porque no va a haber autorización no autorización la hay sí la autorización se pidió hace semanas a la subdelegación de gobierno lo pidió el alcalde de de dama de nejos eulogio pero sí que tenemos serios indicios de que está habiendo presiones por encima de ellos para que no se produzca ese corte de carretera por lo cual si son ellos los que han pedido a su delegación de gobierno y ellos son los que se echan atrás pues al final no tenemos el resto de autorización para estar ahí por lo que pensamos seriamente ojalá y nos equivocamos pero pensamos que al final han primado más los intereses políticos los intereses del partido que los intereses de puertoriano y de la comarca es evidente que un nuevo estudio para ver la viabilidad de la 43 es un poco de risa no es ganar más tiempo aquí se trata de dejar pasar el tiempo y de no hacer nada en cuanto se decanten por una opción o otro pierden votos en un en un lado o en otro y eso no les interesa al final se gobierna para ganar votos no para que el bienestar de la gente sea lo principal y en este caso es un caso sangrante llevamos 20 años dándonos vueltas incluso intentando enfrentarnos la opción norte con la opción sur para que sea una excusa cuando cada uno de nosotros lo único que hacemos es defender lo nuestro intentar de que nuestras comarcas vayan adelante y crezcan lo máximo posible bien pues vosotros de luego tenéis mucho empeño y mucho empuje y siempre estáis reivindicando esa autovía sí es posible que nos demos contra un muro pero eso no quiere decir que sigamos luchando por ello y pensemos que es la mejor forma de que puertoriano salva adelante luego si hubiera el día 13 ese corte de la autovía ya no lo dices no sí por supuesto somos los primeros que es que queremos estar allí pero somos los primeros que somos realistas y estamos viendo serios indicios muy serios indicios de que las presiones que están recibiendo son considerables y que se van a echar para atrás ojalá ojalá y me equivoque porque creo que es lo que puertoriano necesita empezar a reivindicar de una forma seria y decir no es vital para esta ciudad y para el sur de la provincia ciudad real es vital de esa autovía no sí sí un una ciudad un pueblo no crece si no tiene buenas comunicaciones las las empresas no se colocan en un sitio en las comunicaciones sean pésimas por lo que o por lo menos que no sean adecuadas por lo que para crecer puertoriano lo que necesita es la autovía es indiscutible te parece bien que hablemos del último pleno que habéis tenido en el ayuntamiento porque hay muchísimas cosas bueno tú puedes venir aquí cuando tú creas conveniente que tienes que venir sin ningún problema no hace falta que haya pleno vamos pero no obstante si te parece hablamos de esa por ejemplo modificación de las ordenanzas del suministro de agua es es la aprobación definitiva del suministro de agua ya dijimos en julio que fue cuando se aprobó que no estábamos de acuerdo con esa subida del agua nos dijeron que es que el contrato viene pero bueno el año pasado no se subió y no se cumplió el contrato ni hubo problemas porque este año no cuando ya el agua está a un precio desorbitado aquí en aquí en puertoriano y cuando además el ayuntamiento de puertoriano tiene beneficios sin sin tener esa subida ya tiene beneficios por esa con esa tarifa que pretenden tener más beneficios aún y manejar más dinero al final no entendemos es aunque es poquito sí que es cierto que es poquito pero no entendemos que se agrave más aún a los habitantes de puertoriano con subidas de de agua innecesarias además productividad de los empleados municipales 120 mil euros a repartirse en tres ejercicios entonces esto son lo que comúnmente se llamaban las paguillas que se está buscando su sitio es algo que se recibe de hace más de 20 años no tiene que ver nada con la rpt aunque algunos partidos hayan querido una cosa con la otra ligarlo no tiene que ver nada es un complemento que están recibiendo desde hace más de 20 años y que este año pues además le han sumado unos 40 mil euros más hay que tener en cuenta que son muchos trabajadores los que hay en en el ayuntamiento en este ayuntamiento aprobado la propuesta del equipo de gobierno del impuesto sobre vehículo de tracción mecánica aprobada la propuesta sí bueno es que era cosita de poco era simplemente cambiar un párrafito por lo cual no tenía ninguna importancia interesante la supresión de la tasa de expedición de documentos administrativos relativo a la constitución o sustitución de de fianzas en los pliegos no sí eso igual es poquito dinero y está bien lo que sí te quería comentar en el anterior punto es que sí que dijimos que no a ese punto nosotros porque en el pliego anterior bueno en la ordenanza anterior lo que se ponía era vehículos eléctricos y o emisiones cero y ellos han quitado emisiones cero para que no entraran los híbridos pensamos pensamos que ese tipo de vehículos contamina muchísimo menos que los que son de diésel o de gasolina y que había cabida para ello que no era necesario quitar ese y o vehículos con emisión cero por eso en ese punto nosotros votamos que no y luego luchasteis digo luchasteis en el mejor de los sentidos para que se produjera una bajada del icío una bajada del icío más que bajada lo que pretendíamos era que en lugar de solamente bonificar ese icío a las empresas que vengan a a la nava pues que también fueran bonificadas todas aquellas que se quisieran instalar en todo el término municipal de puerto llano toda empresa que venga puerto llano y que genere empleo estable de personas además lo dijimos así de personas empadronadas en puerto llano que se puede hacer que no hay ningún problema no entendemos por qué no no se ha tenido en cuenta cuando si no vienen empresas pues ese icío tampoco lo vas a cobrar es de cajón y si incentivas que con esas pequeñas cosas empresas se plantee puedan venir en venir a puerto llano es una gran ventaja pero es que es algo que lo está haciendo pues por ejemplo miguel turra o por ejemplo se seña o talavera de la reina que no es algo desorbitado yo creo que en momentos de crisis hay que echar imaginación y hacer las cosas dándole una vuelta no haciendo siempre lo mismo si haces siempre lo mismo el resultado siempre es el mismo por el cual tienes que darle una vueltecita y plantearte qué cosas diferentes tienes que hacer para atraer a trabajo a puerto llano pero es igual lo que hubiéramos planteado si no se trata a mí hay veces que me van a perdonar pero en estos casos te planteas y si de todas formas lleves lo que lleves no te lo van a aprobar porque no sé quién haya oído el pleno ha visto que no ha analizado las propuestas simplemente han dicho que no que eran bajadas de impuesto todo que no y ya está sin analizar uno a uno las propuestas que se puedan llevar o dejar de llevar el pleno de la corporación ha desestimado las alegaciones formuladas por miguel ángel ruiz rodríguez en representación de fepu sí eso forma parte de las tasas del agua no se planteaban que el procedimiento estuviera bien o mal estaba bien pero sí que se planteaban de que ya estaban muy grabadas los habitantes de puerto llano y sobre todo las empresas de puerto llano por lo cual las alegaciones querían que se tuvieran en cuenta para que no se produjera esa subida el agua que estábamos hablando antes pero como siempre las alegaciones al final se trata simplemente de seguir adelante y de subir ni propuestas ni alegaciones María José el recibo del agua en puerto llano es caro sí muy caro dentro de la provincia yo creo que es el más caro y dentro de Castilla la Mancha debe ser uno de los más caros sin duda sin duda alguna y para las empresas hay muchas empresas que dependen del agua para su para su funcionamiento y esto es un duro golpe de hecho proponíais también el 50% de los beneficios de la empresa mixta de agua que se utilizasen para bajar el recibo del agua esa propuesta la hizo Ciudadanos sí la hizo Ciudadanos pero estábamos totalmente de acuerdo con ellos es lo que decíamos antes no solamente han grabado que han podido ese IPC en el recibo del agua cuando el ayuntamiento está recibiendo beneficios por lo que se cobra ya del agua entonces caray no subas el agua y además de esos beneficios una parte ayuda a los empresarios para que salgan adelante y generen empleo la verdad es que tiene que sentir una cierta impotencia porque plantea cosas y nunca se las aprueban cierta no, es brutal la impotencia que se siente es brutal porque sabes que ninguna propuesta va a salir adelante aunque por lo menos para nosotros digas caray si es que es bueno si es que lo que propongamos tanto cualquier partido político como nosotros lo hace pensando en mejorar el pueblo me imagino que sí que habrá algunas propuestas buscando votos que también las hay pero al menos nosotros lo que buscamos es eso mejorar el pueblo y que por lo menos se cree empleo por lo menos se mejore la forma de estar de los empresarios que al final son los que tienen que crear empleo sin duda alguna que sí quien piense otra cosa se equivoca, claro los planes de empleo son parches son parches que hay gente que le viene ayuda, evidentemente ayuda pero realmente no es la solución el empleo estable el que hace que un pueblo crezca es el de los empresarios y hay que ayudar a que esto crezca así por último Adolfo Muñiz fue nombrado representante de la corporación en el patronato de la fundación Fuenteagria antes estaba Tomás Ballesteros y al salir Tomás Ballesteros ha sido Adolfo que ha pretendido ser el presidente de esa y nos parece correcto, no hay ningún problema ¿Han mejorado la situación que nos comentabas el mes anterior en cuanto al requerimiento de documentación que os entregan? no, para nada de hecho no, no y en el pleno lo hemos dicho así hablaba Petra de que estábamos todos invitados a ir a la mesa de negociación cuando quisiéramos y yo le dije vamos a ver que os hemos pedido estar en esas mesas en el mes de julio y no hay forma de que nos contestéis si, 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 no o tal vez o espera que lo vamos a pensar en un par de ocasiones también y no nuestro trabajo ahora mismo ya que propuestas como hay mayorías absolutas junto con Izquierda Unida propuestas ya sabemos que no van a salir nuestro trabajo es fiscalizar el equipo de gobierno las funciones del equipo de gobierno pero si para ellos no tenemos documentación no se nos facilita para nada documentación pues difícil es difícil la frustración es lo que hablábamos antes que es brutal porque si no podemos no podemos ver si las cosas están haciendo bien o mal y no pasa nada aún así no desmayáis no, no, no al contrario es un acicate para seguir trabajando para nada aunque nos demos con un muro como decíamos con la autovía sabemos que es lo que tenemos que hacer que es lo que tenemos que luchar para atraer ni para coger impulso lo que haga falta Doña María José Linde puedes añadir lo que tú quieras en este momento no, yo creo que hemos hablado de los temas importantes reiterar es una necesidad ya lo del día 13 que quisiera por todos los medios que se llevara a cabo esa concentración para que el pueblo sería la entrada de Puerto Llano o en qué parte sería sí, se estaba planteando además es que sabíamos hasta ahora y hasta el momento sería a la altura del caserío porque si sería a la altura del caserío y a las 11 pero como te comento tenemos serios indicios de que las presiones a estas personas van a hacer van a hacer efecto y no se van a ayudar bueno, iremos contándolo en todo caso lógicamente la excusa no va a ser esa buscarán una excusa pero tenemos tenemos que casi la certeza de que no se va a ayudar ojalá me equivoque pues María José Linde portavoz del grupo IBER en Puerto Llano en el ayuntamiento de Puerto Llano ha sido un placer para mí también ¡Gracias!